Habitantes de la colonia humanista 1 refieren sentirse preocupados debido a que desde hace más de dos semanas se están llevando a cabo unas reparaciones a pie de carretera en la que conecta dicha colonia con la mancha urbana. Presumiblemente por este motivo es que han quitado las boyas que facilitan la incorporación de los vecinos de esta zona habitacional hacia el carril de regreso a Salamanca, por lo que hoy en día ven complicado y peligroso el tránsito por estas inmediaciones. Comentan que aparte del riesgo que diariamente sufren para buscar la oportunidad de atravesar con sus vehículos, ahora el riesgo es doble por la falta de estas boyas y también debido a que en la zona transitan vehículos pesados de carga y pasajeros, por lo que este tramo carretero se ha convertido en un sector peligroso para transeúntes y conductores. Es por eso que piden apoyo a las autoridades para la rehabilitación de estas señaléticas y tener de nueva cuenta un paso de incorporación seguro. Es necesario aclarar que a lo largo de un recorrido por la zona pudimos observar en esta área de trabajo redes plásticas fluorescentes, los denominados fantasmas, así como obras inconclusas y que al parecer no estaban al cuidado de ningún trabajador, por lo que cabe mencionar la urgencia de los habitantes de esas colonias como lo es la Humanista 1, las Misiones, Efren Capiz y otras aledañas, las cuales requieren un libre tránsito por el lugar y no únicamente señaléticas preventivas sobre la carretera al cuidado de nadie y que ponen en riesgo, junto con lo antes mencionado, la integridad de las personas. Es fácil observar la manera en que los conductores de carga pesada transitan apresuradamente por el lugar y lo peligroso que resulta la incorporación de los vehículos en este punto. De la misma manera, cabe destacar que dicho tramo carretero a diario es transitado por las personas quienes laboran en la misma colonia Humanista 1 y para las cuales no les queda más que tratar de ser lo más precavidos posibles y cruzar por este lugar. Personas mayores, madres y niños tienen que cruzar día a día por dicho punto, el cual a más de dos semanas no ha podido ser rehabilitado y a medida de que pasa el tiempo se torna más peligroso por reparaciones inconclusas y señaléticas preventivas esparcidas por dicha vialidad a cargo del municipio. Con información e imágenes de Mike Nava del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.